Hace 29 años yo llegué a esta ciudad, y gracias a que tuve gente que no me dejó solo, ni a mí ni a mi hermana, gente que nos abrazó y nos cuidó, gracias a que la ciudad de Monterrey nos recibió y que me cuidó, yo estoy aquí, gracias a eso estoy aquí, porque alguien en un momento de extrema necesidad me cuidó. Así que quiero comenzar por decirle a todas nuestras cuidadoras, a todos nuestros cuidadores que están aquí presentes, primero que nada muchas gracias, muchas gracias y les reconozco ese trabajo porque su trabajo vale, su trabajo se nota, su trabajo es mucho, muy necesario para todo lo que necesitamos como sociedad. Con el objetivo de brindar apoyo a las personas cuidadoras y a las que requieren cuidados, el municipio de Monterrey, a través del DIF, presentó el programa interinstitucional Monterrey Me Cuida. Es un programa que se va a estar presentando en cada uno de nuestros centros de bienestar del DIF. Ahora vamos a empezar con el primero, va a ser un programa piloto que va a estar en nuestro centro Provilión San Bernabé, que va a tener desde estancias infantiles, ludoteca infantil, ludoteca geriátrica, está una biblioteca, va a haber centros en los que van a poder beneficiar las madres cuidadoras de cursos, talleres, programas, actividades deportivas, recreativas, que les permitan tener algo educativo, un oficio, o bien que puedan tener un curso de superación personal. A través de Monterrey Me Cuida se implementarán diferentes acciones, así como actividades de sensibilización y educación que buscan generar un cambio cultural sobre el cuidado como derecho humano. Actualmente en los centros del DIF, contamos ya con las ludotecas infantiles. Van, dejan a sus hijos una hora y a esa misma hora ellas están emprendiendo, haciendo un taller que les permita tener un oficio para que puedan salir adelante, para apoyar a sus familias. Durante la presentación también se dio a conocer la adhesión a la Alianza Global por los Cuidados y las colaboraciones con Harvard Bloomberg y ONU Mujeres. También estará una escuela para hombres, en la que se van a brindar talleres básicos y programas básicos para que puedan involucrarse en las tareas del hogar.